Es una discusión, discuten y termina en... Para mí, a ver, porque el golpe está, tampoco voy a escribar el golpe. Pero para mí el golpe es... ¿se acuerdan de... Kiko. De Kiko que le hacía chumba, chumba, pfff. Eso me parece, o sea, salí de acá, me parece que me dice. Para mí es un zurdazo del látigo Coy y... Ah, bueno. Eder González. Sí, claro. No, no, no. Es caña. Lo saca con la mano en la cara, que no es normal, pero en vez de hacerle así, se lo hace en la cara. Si no, izquierdo, no reacciona, me parece. Está de acuerdo conmigo en lo de Kiko, más o menos. Como diciendo, salí de acá. Ese es un corto buscando la punta de la pera, buscando el knockout. Y eso es que afuera tienen buena relación. Ah, pará, ponémelo de nuevo. Ponémelo de nuevo. Esto significa, es, es, ese... Porque es un golpe, significa que tienen buena relación. Más grave aún, entonces. ¿Cómo? Más grave aún. Porque esto refleja la imagen de Boca. Es lamentable lo que pasó ayer. Pero eso es otra cosa. Que tengan buenas relaciones, más grave aún, porque denota que son dos pavos. Dos pavos. Pero te podés decir las cosas en la cancha. ¿Cómo? Yo, perdón, perdón. Esto pasa con tus amigos. Pero si tenemos problemas acá. En la liga profesional, en la elite no pasa esto. ¿Qué cosa? En Boca menos. ¿Qué cosa? Un cachetazo de un jugador a otro. Ah, ah, la cagada. Pero sí. Sí, pero no en este tono, ¿eh? Sí, sí. Tono prepotente, patotero y vigilante de izquierda. No, no es vigilante porque no le levanta los brazos. ¿Cómo? No es vigilante. Sí, no le levanta los brazos ni nada. Si hay gente... A ver, a Boca, ayer 20 puntos de rating, vieron cómo el capitán de Boca lo iba a amedrentar un compañero. Ariel, gracias a Dios. ¿Y qué quiere que haga? No le hable. Yo creo que ayer 20 puntos... ¿Cuántas veces decimos que tienen que hablar? ¿Y ahora qué habla? Hay formas y formas. Hay formas y formas. Y Ariel, otra cosa. Gracias a Dios que algo lo iluminó a Izquierdos. ¿Que no reaccionó? Algo lo iluminó a Izquierdos. Pero es que no hubo. Por eso para mí. Por eso para mí no hay. Acá estoy con Julio. Algo lo iluminó a Izquierdos para no responder. Porque Izquierdos reacciona, se van a las piñas. Y es un escándalo. Los dos afuera. Y es tapa de todos los diarios del mundo. A Nico me lo imagino... Esto se lo digo yo a ustedes. No me doy vuelta para allá. No lo miro a Nico. Se lo digo a ustedes. Casi como si fuera fuera de cámara. Una infidencia. A Nico me imagino de llegar al vestuario y agarrar un compañero... Llegar al vestuario, no en la cancha. ¿Cómo llegar al vestuario? Agarrarlo así, ponerlo así. No, no. Levantarlo así. En el vestuario vale. En el vestuario vale. Pero a Nico me lo imagino. Te soy sincero, no. No solucionás nada. Ahí en el momento. Esto se soluciona hablando. Mentira. Se soluciona hablando. No, sinceramente te digo. Sí, sí. En frío sí. En frío sí. Pero no es mentira que Nico cambiazo. ¿Sabes cómo soluciona esto? Conozco que es un tipo calentón. Sobre todo porque era arquero. Tipo calentón. A ver, a mí me... No voy a decir lo mismo. Sí, sí, yo. Si me lo hubieran hecho... A esto le estamos llevando comida. No, no, no. A esto le estamos llevando una viandita. Sí me gustaría que me lo hizo. Pida disculpas públicas. Porque esto no está bien. Izquierdos. Fíjate que... Yo diciendo con Hugo... ¿Izquierdo? Fabra. No, Fabra. Yo diciendo con Hugo... Esto se soluciona con pedido de disculpas públicas de Fabra. Porque fíjate que Izquierdo ni le levanta los brazos. Ni le levanta los brazos. Izquierdo se acerca. Se acerca, no. Izquierdo se acerca cuando Fabra le contesta. Cuando Fabra le contesta. Está de acuerdo, perdón. Pero antes es el final. Pero mirá cómo no entrara. No, claro. Se siguieron hablando. Eso habla de que no pasa nada. Esto es el final de la novela. La novela empieza antes cuando Izquierdo. Con la monestación. Le sacan a Marito. Totalmente. Todos sin golpe, vale todo. Le quiero preguntar algo más a Nico. De juego no hablamos porque fueron los peores de Boca. Muchachos. Izquierdo y Fabra. Muchachos. Le puedo preguntar algo más a Nico. Perdón, perdón. ¿Vos estás de acuerdo también con Diego y con Rolfi? Que demuestra que hay buena onda. A ver, la violencia es cuando ya no puede haber más diálogo. Todo tiene que solucionarlo con diálogo. Sinceramente. Yo como compañero nunca me peleé con un compañero a trompada. Está bien, pero vos estás hablando del ideal. Vos estás hablando del ideal. La trompada no soluciona nada. Izquierdo lo demostró, eh. Bueno, vamos a la cancha. A lo que sucedió en todos los años que vos jugaste. Sí. ¿Has visto de agarrarse a trompadas? Sí, alguna vez. Adentro de la cancha no. Me pasó, sí, que dos compañeros míos se cabecearon un poquito así el referecho a los dos. Se cabecearon así frente a frente. Sí, se putearon después de una salida de una pelota parada en contra nuestra. Porque uno le agarró la marca, discutieron, medio de uno le tiró un cabezazo, se empujaron el referecho a los dos. Pero de piñas que fue el porvenir los andes, no. Por venir los andes. Ahora vamos a ver. Piñas en la cancha no. Yo, lamentablemente. Piñas no, nunca. En el vestuario, sí. En el vestuario, sí. Ahí está, mirá. Ahí está, a ver, a ver. Aquí está la imagen que vos decís. Nacional-Veno, 29-2000. Sí. Habría que ir un poco para adelante. Partido que agarró dos andes, uno a cero. Segundo tiempo fue, porque era del otro barco. Ahí está, mirá, ahí está. A ver que lo separó y el referecho a los dos. Ay, fue mínimo, lo vio de frente. El cuatro y el tres. Pasamos de jugar con once a jugar con nueve. Nico, ¿qué le fuiste a decir vos? ¿Qué le fuiste a decir? ¿Qué pasó? Porque vos... ¿Quiénes eran, Nico? Olarán y Lecano. ¿Carlitos Olarán? Carlitos Olarán. Y ahí está un abrazo, Carlitos. Con dos menos. Se pelota parada. Se me rompió el arquero. Pará, después de esto, Nico, pará. Después de esto, ¿qué pasó en el vestuario? Yo quería que se agarren a trompadas en el vestuario. Ah, lo disto. Ahí está, pará. Yo quería que se agarren a trompadas en el vestuario. ¿Qué le quiste? Ahora haganlo acá. Háganse cárense a trompadas acá. ¿Y qué te dijeron? Y no se pelearon. ¿Pidieron perdón a la gente de todo? En mi código, la cara no se toca. Profesional. Esperá, gringo. Te enojó que no se agarren a trompadas. Pero si te pelás en la cancha, que nos dejaste con dos menos, por lo menos peláte en el vestuario de la mesa. El tema es Boca, muchachos. El tema es Boca. Boca hoy tiene que suspender. Hoy tiene que haber un comunicado. Como la comisión directiva de Boca hace comunicado por cualquier cosa, hace comunicado a veces con razón y a veces no. Hoy debiera haber un comunicado suspendiendo a los dos futbolistas. ¿Por qué algo? ¿Por qué suspendiendo? ¿Qué me perdí? ¿Qué hizo, Izquierdo? ¿Qué hizo, Izquierdo? ¿Qué hizo, Izquierdo? ¿Qué hizo, Izquierdo? Por favor, no, por favor. ¿Cómo que no? Hugo, Hugo, ¿cómo que no? Hugo, yo estaba evitando esto. Yo entiendo que vos, claramente de Izquierdo... No, no prejuzgue, no prejuzgue. Estoy analizando el hecho. Bueno, bueno. No prejuzgue. Bueno, lamentablemente me han prejugado muchas veces a mí. No, 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 no prejuzgue. Bueno, estás pidiendo... Pero pará, pará, pará. Mirá las imágenes. Vos ves a Izquierdos antes de su... Estamos claras de imágenes. Pero mirá, mira, la estamos viendo ahora. La estamos viendo ahora. Dejame decirte esto. Dos pasos a encararlo, Izquierdo. Dejame decirte esto. De esa bienvenida. Izquierdos, antes de un centro que va a venir, le dice algo a Fabra, con ánimo de irse. Pusiéndole, che, agarrá la marca. Fabra le responde algo. Le responde. Que lleva a Izquierdos a volver a decirle... A acertarse. Conmigo no, boludez, o no sé qué le habrá dicho. Y ahí Fabra reacciona. Ya viste. No puede decir Hugo, con estas imágenes que lo encanó. Sí, pero muchachos, la reacción... No, no lo encanó nada. El buen capitán, el buen capitán, le dice a Fabra, tranquilo. El buen capitán, en el vestuario, 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 en el vestuario. Una vez mostraron acá, una vez mostraron a Pulpo González, estamos hablando de los cuatro, de todos los días cuatro, escuchame. Una vez mostraron acá a Pulpo González, y todos los felicitaron, porque salió a putear a todos los compañeros. Y ahora me están diciendo que esto está mal porque no encana. ¿Cómo que no? Que Boca necesitaba líderes. Reacciones. Solamente hubo... Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Estos son los jugadores que vos querés en tu equipo. Esto, esto, izquierdo. Pero la gran demagogia, ¿no? Que Boca le dice, monstruo, ¿qué te vas a decir? La gran demagogia. El liderazgo no se muestra en este juego. Hugo, Hugo, reacciones. Después te voy a explicar por qué sale, izquierdo. Hugo. ¿Sabés por qué lo reemplaza a Ruzo? Por lo nervioso que estaba en la cancha. Entonces, un líder, un capitán, que invoca, que está desbordado emocionalmente y merece salir. Reacciones como la de izquierdo, yo vi miles. Miles. ¿Tipos que los putean a compañeros porque no toman la marca? Miles. Pero, ¿cómo que no? Lo que nunca vi es una piña. ¿Y qué tiene una cosa? Izquierdos, como dice Julito, estuvo espectacular. Ahora, te voy a agarrar la cinta y decirle, señor, yo no soy más capitalista. ¿Que no va a pasar nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No va a pasar nada. ¿No va a pasar nada? ¿Cómo enfrenta ahora un plantel un tipo que se comió una piña en el medio de la cara? ¿No va a pasar nada? No, al contrario, el técnico deberá marcar la cancha con Fabra. Gallardo, ¿vieron que Gallardo maneja a River con el látigo? Cara de culo siempre, de fastidio. ¿Viste cuando salió de la cruz y no lo saludó? Un latigazo, un caramelo. ¿Viste cuando salió de la cruz y no lo saludó? Al otro partido jugó. ¿Cómo? Salió de la cruz. Hay un partido que saca de la cruz. Lo saca de la cruz. Le tira la mano, no se la da. Le saca la mano, se pelea con Vizcay. Al otro partido jugó. Ariel. ¿Sabes cómo maneja Gallardo? Al otro partido jugó. Un latigazo, un caramelo. Ah, tenía la espalda marcada. Un caramelo, un latigazo. ¿Sabes por qué no pasa? Porque River tiene jugadores más inteligentes que Boca. No, no, no. Esta es la diferencia entre River y Boca. Esta foto marca la diferencia. Hay otra conducción. Y si Ruso no se anima a suspenderlo a los dos, tiene que aparecer Rick, Kelme y Suf. Me pregunto, ¿por qué Izquierdo? Gringo, gringo. Ya no dijo Hugo por qué él considera que los dos son culpables por igual. En tu caso, ¿vos qué le echas a Izquierdos? Porque si el árbitro los ve, los echa a los dos. ¿Pero por qué Izquierdo? ¿Qué dice Izquierdo? ¿Qué dice Izquierdo? ¿Qué dice Izquierdo? No, Izquierdo no lo echa. Izquierdo no lo echa. Y te digo una cosa. Acá hay una contradicción absoluta. Cuando terminó Boca Santos, muchos de acá, y no sé si Huguito va a la zona entre ellos, Dijo, dijo, quiero que estos jugadores se caguen a piñas para que reaccionen. No, no, no. Se caguen a piñas. Bueno, ahí tenés. No confundas. Ahí tenés. Ahí tenés. Pero ¿sabes qué? A ver. Espectacular. ¿Sabes por qué? Por favor. Si este gesto hubiese servido para que Boca en la cancha muestre actitud, te la doy ganada. Te digo, mirá, mirá cómo se carajearon, mirá cómo se pelearon y cómo pusieron huevo. Boca se entregó ayer. A ver. Boca se entregó. A ver, a ver. Es el mismo equipo que el Anguillese con Santos y en los grandes partidos. A ver, quiero poner un puntito. Vamos a volver todo el tiempo sobre esto. Pero quiero tomar un puntito. Quiero buscar a Julio. Porque entre tantas cosas que pasaron ayer en el partido de Boca, hubo un entrenador que puso Almendra después de mucho tiempo. Almendra no estaba en condiciones de jugar. Que sacó a Capaldo de su posición. Que puso a Bufarini de 4. Que sacó a Izquierdos. Que terminó con Zárate y con Soldano arriba. Insólito el cambio de esquema. Insólito. Terminó jugando con un equipo insólito. Le quiero preguntar a Julio. Perdón, primera pregunta para Julio. Perdón, gringo. Corre peligro el puesto de... Y esto es a mi cargo, ¿no? Porque podría ser una frase que... Perdón, te felicito porque vos dijiste... En cualquier momento Boca se comía una mano de knockout. En cualquier momento Boca se comía una mano de knockout. Yo pensé que Boca se comía una mano de knockout. Ni Julito, ni Lucas, ni Hugo, que me dijeron vos que querías echar a Ruso. Díganos mal que juega Boca. Creyeron que Boca era una fiesta. ¿Puede peligrar, Julio? No peligra el puesto de... Pregúntame a mí. No peligra. Pregúntame a mí. ¿Peligra? No solo que peligra, sino que alguien ya tomó contacto con un entrenador. No me preguntes quién porque no lo sé. A mí no me... Y será partido a partido. Yo... Sí. A ver. Yo lo que noté por primera vez es que no lo vi feliz a Ruso. Bueno, sería. Pero pará. Durante todo el partido lo vi con un rostro que nunca lo había visto. Yo te puedo hacer una pregunta. Y lo noté... Preocupado, raro. No disfrutando del momento. Te puedo hacer una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? No sé si la palabra es fastidioso. ¿Viste? Cuando vos no disfrutás... Una pregunta contundente. ¿Qué es mucho tiempo, Juan Manuel? A tu trabajo y te vas con una... Con desgano, no feliz. Estás tibio. No, ¿qué tibio? Yo te voy a hacer una pregunta a ver si estás tibio o no. Como lo veo yo. ¿Sabes lo que necesita el Mundo Boca hoy ya? No, no, no. Que empiece ya el partido con defensores migranos. No, no, no. Le quiero hacer una pregunta. El Mundo Boca necesita que el partido con defensores... Hace mucho tiempo, Juan Manuel Boca. Pero pará, gringo, vos no podés hablar. Pero Julio... Julio, perdón, ¿eh? ¿Puedo decir...? Hace mucho tiempo, Juan Manuel Boca. Díganlo. El Mundo Boca necesita que el partido con defensores empiece ya. Pero no se sabe... Hoy preguntás a los jugadores y no se sabe quién va a ser. Con todas las dudas del entrenador. No se sabe quiénes van a ser los titulares. No se sabe. Es real. No se sabe. Las dudas del entrenador. No se sabe. Lo que tiene que ver con el momento que se vive. No te está diciendo la verdad. ¿Qué sabes que no decís según el gringo? ¿Qué sabes? Decilo. ¿Qué? Decilo, Enzo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Decilo. ¿Cuál es? Si vos lo sabés. No, decilo vos. ¿Qué? ¿El ruso renunció? Yo no lo tengo. ¿Cuándo renunció? Tengo ese rumor. Bueno, Juan. ¿Pero es rumor o es el rumor? No, no. Te subiste la moto. Y si te da un rumor, y cuando te decimos disparó, te digo ese rumor. No, no. Yo no lo tengo como rumor. No, bueno. Decí como dicen ustedes los periodistas. Habría. A veces. Habría y ya está. A veces. Hay un rumor que dice que habría. No. Me lo dijo una fuente. La fuente de Libertador y Sarmiento. Claro. Gallardo también renunció porque se iba al Barcelona. Rujo. ¿Vos decís? Rujo. Rujo. No está feliz, como dice. Julio. Y renunció. Los colaboradores le han aconsejado que la situación no está bien. Yo tengo el rumor. El rumor. No tengo nada confirmado. No hablé absolutamente con nadie. Y el rebaje. Solo con la calle. Hoy mi contacto solamente... Con el asfalto de vuelta. Con el asfalto. Con la calle. Que Ruso había renunciado. Lo que sí tengo como también un trascendido... Hacer pospartido. Es que alguien de Boca llamó a un entrenador. Pará. ¿Cuándo? ¿Pospartido? Sí. ¿Pospartido Ruso renunció? Julito, ¿qué sabés vos? ¿Nada de eso? Estoy chequeando. Ah. Ah, la, la. Vos decís que renunció. No, el rubor. Hubo preguntas que faltaron. Yo quiero creer que seguramente entre los colegas que habían mandado las preguntas estaba la pregunta de ¿por qué Wanchope ni siquiera fue concentrado? Por ejemplo, pero sí me llamó la atención que cuando le preguntan a Ruso qué es lo que le preocupa y encima en la pregunta le dan la chance de el juego colectivo o las individualidades. Él dijo que lo que le preocupa es que no se mantengan los niveles individuales. Eso traducido, eso traducido, eso me extraña porque eso traducido es no hacerse cargo del problema. Es decir, que generalmente los técnicos se les hagan un problema de eso. Pero no, el problema es que yo no le encuentro la vuelta al equipo. No, no, no. ¿Por qué no? ¿Cuánto hace que está Ruso? Un año y medio. Un año y un mes, más o menos. Estamos diciendo que Boca depende de las individualidades. A ver, ¿qué es lo extrañable? No lo debería decir el técnico. Bueno, pero es lo que vemos todos. Es lo que vemos. Es y ambos. Si Carlitos no hace el gole, pasa esto. Si Salvio no anda bien, pasa esto. Si Villa no anda bien, pasa eso. Es un reconocimiento, no es una encanada del jugador de Boca. Es un reconocimiento de que su equipo... Depende de eso. Sí, claro. Y cuando tiene que depender del juego, que es lo que hizo con River, porque para mí con River dependió del sistema colectivo, lo cambia. De un buen plan. Entonces, ¿cuál de las 12? Exactamente. Aparentemente porque Rojo no estaba para jugar 90 minutos. Y Valmendra estaba para jugar 90 minutos. Bueno, decidió el técnico no ponerlo para que después seleccione que va a pasar a los 20 y tenga que cambiar el sistema a los 20 minutos. Yo no sé nada de fútbol, pero aunque les duela, esta vez tuve razón. Boca pagó caro el entusiasmo del partido con River. Al contrario. Se subieron a un tren, se subieron a un tren, que no era el tren que llegaba a la estación. Julio chequeó. Se sostenía el esquema. No, no. Exacto. Julio chequeó y vino la respuesta. Julio. El tema es que el gringo tiró que pos partido Miguel Ángel Ruso habría renunciado y que ya estuvieron llamando a un entrenador. Lo mío es... Sí, sí, sí. Eso te lo garantizo. ¿Traduje mal? No, no. Te lo garantizo que llamaron a un entrenador. Llamaron a un detalle. ¿No te parece que con un equipo que no arranca, van partido a partido, se vienen defensores de Belgrano, se vienen independientes? No, a mí me llamó la atención todos los cambios en la cancha, todas las cosas raras en la cancha. ¿No te parece que no es previsible, si yo fuese presidente de Boca, lo primero que hago es llamar a un entrenador para tenerlo ahí como alternativa, como plan B. A mí me dijeron que después del partido estaba totalmente agotado, anímica, físicamente, Ruso, sus colaboradores también se lo sugirieron, habría renunciado. Bien. Ruso no es el problema en Boca hoy. El gringo se lo tiró a Julio, Julio dijo voy a chequear y parece que está la respuesta. Entre las 14 horas y las 17 horas, el ruso y todo el consejo de fútbol se reunieron en Ezeiza. Hoy. ¿Tres horas? Tres horas. ¿Para mirar libre o no? Entre el consejo de fútbol y Miguel Ángel Ruso. Sí. Lo primero que queda claro es que Ruso no se va, que hay un respaldo del consejo de fútbol de Riquelme al entrenador de Boca. ¿Y si quiere con defensores? Y se habló mucho, mucho de cómo se ve al equipo. Mal. Te lo digo yo cómo se ve. Esto fue durante tres horas en Ezeiza. Reunión que se llevó a cabo no de forma organizada, sino que se llamó a las partes. Estuvieron tres horas, insisto, reunidos. Y... ¿Sigue o no sigue? ¿Cómo se sale adelante? ¿Sigue o no sigue? ¿Cómo se mejora? Es bueno que le digas que se ve. Esto se habló... Esta charla fue Riquelme, Miguel Ángel Ruso. ¿Es bueno? Y parte del consejo de fútbol. ¿Es bueno o malo? Rolfi y Caña, quiero saber si es bueno. ¿Qué pasa? Bueno, históricamente no es bueno. ¿Se salen a bancar? No, no, no. No, a una colación. No, pero la reunión, perdón, 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 perdón. Con las bancas públicas. ¿Eh? Es cuando un dirigente sale públicamente a decir lo gratificante. No es el caso. Pará, no nos alejemos. Pará. Es información a la que se de julio. ¿Y cuándo hablaron? Pará, no nos alejemos. Es información a la que se de julio. Perdón, partido de ayer, con todas las dudas. Y hoy vos escuchás tres horas de reunión. Consejo de fútbol con el entrenador. Tres horas de dos a cinco de la tarde. ¿Cómo suena? ¿Hubo reunión después de Claypole? ¿Hubo reunión después de Claypole? No. ¿Y fue peor el partido de Claypole que este? Sí. Entonces el tiempo pasa. Entonces cuando hay reunión es porque ya muchas cosas no están gustando. Si no, no tenés tres horas de reunión. ¿Por qué no lo hiciste antes? A ver, te vení de ganar. ¿Y si no están gustando qué? ¿Qué hay? ¿Preguntas? ¿Cómo son esas? ¿Qué charlas? ¿Cómo viniste a hacer el equipo? Yo creo que hablan todos los días también. Ah, le preguntan, le preguntan. ¿Por qué pusiste almendra, por ejemplo? ¿Sería una pregunta? Podría ser. Crédito acabado, muchachos. Se terminó. Suena fuerte, ¿eh? ¿Cómo lo veo? Yo no lo veo así. Primero hasta porque hay decisiones consensuadas, oigo. Por lo menos decisiones que el entrador toma y las comunica antes de tomarla. Con lo cual, esta reunión que se dio hoy, por ahí, amerita mayor importancia o mayor relieve porque es el después de una derrota importante. Soporto la derrota más, que será con frecuencia. Soporto la derrota más, que será con frecuencia. Tres horas. Después, más allá, yo quiero decir que el ruso no es el problema de Boca hoy, ¿eh? Pará, pará. Tener espaldas, tener espaldas. Boca tiene un problema de gestión de sus futbolistas. Tener espaldas, tener espaldas. Tener espaldas, tener espaldas. Tienen jugadores que tienen ciclo agotado, Junio está demasiado lejos y Boca ya le bajó la persiana a muchos de estos jugadores. Ayer ruso fue un laberinto. El entrador es víctima de eso. ¿Cómo va a ser víctima de eso? Pará, pará, pará. No, Hugo, no, Hugo. Eso va fuerte lo que estáis hablando. Es víctima de eso porque quienes toman las decisiones para determinar qué jugadores siguen y qué jugadores no siguen, no es Miguel Ruso, son los dirigentes. Yo estoy... ¿Qué mejor que a un entrenador darle hoy a los jugadores que tiene Boca, Hugo? Decirle, tome a estos jugadores, trabajen con estos jugadores. Son buenos jugadores, Ariel. Por supuesto que son buenos jugadores. ¿Qué nivel de su rendimiento están? ¿Están motivados? Bueno, pero puede ser que probable el entrenador. ¿Qué tal? ¿Y son los mismos jugadores? Yo perdón, yo perdón. ¿Son los mismos jugadores que jugaron contra el River? A ver, yo no soy un tipo mucho de memoria, de partidos. ¿Uno solo no jugó? ¿Uno solo no jugó? Almendra, Soldano, Pablo Sarra. ¿Uno solo no jugó contra el River, de lo que estás hablando? Perdón, perdón, perdón. El partido inicial. Yo creo que Ruso es claramente responsable de esto. Ahora, a favor de lo que dice Hugo, hay un claro problema de jerarquía del equipo. Miren el medio campo de... Nadie es el único responsable. El medio campo de ayer, el 5 fue Campuzano. Bien. No, mal. Bueno, pero es un jugador de jerarquía. Bueno, pero es un jugador de jerarquía. Pero eso es lo que ponen con River. Pero eso es porque lo pone el entrenador. Maroni, 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 Medina, Maroni, Medina, Maroni, Medina, Almendra. Bueno, saca Almendra. Si vos me decís que ese equipo es de reserva, yo te lo creo. Sacá Almendra. ¿Quién lo puso? Bueno, está bien. Pero Ariel, sacá Almendra. Cambia Almendra por Cardona y este tipo que le metió a Sieta Vélez. No, no, hay otra cosa. Sacá Almendra es el que le jugó contra River. Javier, Boca no puede depender de sus individualidades. Y acá el tema no es... Porque acá escuché decir, si contra River jugó con 5 defensores, ¿por qué no mató a los 3? No es ese problema. Perdón, perdón. ¿Cómo lo sabes? River jugó con 3 y con 5 y el sistema no cambia. Juega a lo mismo con 3 y con 5. Y Boca... Son diferentes. El tema es que no sabes a qué juega, aunque tenga 3. ¿Juega a lo mismo o todos dijimos que cuando el Cruz recuperó juego por el medio River, que lo había perdido? Pero River puede jugar con 3. Ah, no, tampoco. Que juega a lo mismo. Tampoco resumamos. No, no, no. Perdón, bueno, bueno. River no cambia de jugar. River cambió para jugar con Boca también. No, no, no. River cambió para jugar con Boca. ¿Jugó bien con Boca? No, no, entendíte cualquier cosa. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que River, aunque tenga 3 defensores, o aunque tenga 5, juega a lo mismo. No, no juega a lo mismo. Juega a lo mismo. No, no juega a lo mismo. Stop. Contra Boca fue todo pelotazo. Suena el teléfono. Suena el teléfono. No, que quiero hacer énfasis en esto. No peligra la continuidad de Miguel Ángel Russo. Digo por si alguno empieza, che, ¿qué pasa con...? Yo me paro la mirada enfrente. No pasa nada. Ellos corren por cuentas. ¿Y por qué la reunión? No por cuentas. Para, para, para. La reunión es de cómo se ve el equipo. Se habla siempre. Se habla. Se habla siempre. Yo tengo otra información. Se habla, se habla. Se habla siempre. Como se habla. Diego te lo puede decir, Dolphi. Como generalmente hay reuniones después de los partidos de los jugadores con el técnico, aún ganando, que se habla del partido. Eso es lo que dice Hugo. Yo tengo cierta información. A Caña le parece preocupar la reunión, ¿o no? Ariel, Ariel, me parece que no se dan todos los días. No de tres horas, estamos de acuerdo. Yo tengo otra información. Y después de una derrota, sí, que hace ruido. Le juego un auto a todos los que están acá. Le juego un auto al gringo. Le juego un auto al gringo. Le juego un auto al gringo, el miércoles, el ruso sigue. Respeto a la información del juguito y de todos los compañeros. Escuchá, gringo, escuchá. Acostale algo en serio, ¿no? Algo que no se puede apagar. Le juego un auto que aún perdiendo el miércoles, el ruso sigue. No vas a pagar un auto. Algo que se pueda apagar. Una comida para todos. Julito, Julito, no te quiero robar plata. Porque no estoy acostumbrado a quitarle plata a los compañeros. Yo te digo, y dame fe, que al Consejo de Fútbol se le acabó el crédito al ruso. Ya no confían en él. Saben que es un ciclo terminado. Saben que este Boca, después de un año y medio, fue involucionando. Siempre fue de mayor a menor, futbolísticamente. Sí, pero que a él también fue involucionando. Que a menor, que no resiste un resultado negativo más. Y que lo mejor que le puede pasar a Boca, lo mejor que le puede pasar a Boca en este tiempo, donde se rompió todo en mil pedazos, porque Boca está todo roto, los jugadores no confían en el entrenador, los jugadores no se llevan bien con el Consejo de Fútbol. Está todo roto. Lo mejor que le puede pasar a Boca es que se suspenda la Copa Libertadores. Lo mejor que le puede pasar a Boca es que se suspenda la Copa Libertadores. ¿No era que la pasaba de taquito? No importa, ja. La pasaba de taquito. Jugaba con la reserva y la pasaba. ¿Qué decís vos? Rolfi, ojo, Rolfi. Rolfi, ojo. Cada vez juega peor. Sí, la dos la pasaban caminando. Cada vez juega peor. Ahora la pasaba. Con la reserva la pasaba. ¿Qué culpa tengo, Rolfi? Que lo vean más a futuro. Que yo voy más allá de eso. A mí me hace ruido que él no pueda plasmar lo que hace bien. Porque después de un 7-1, está bien, cambió con River. Porque por ahí River le jugaba de otra manera. Pero se sintió cómodo. Vos veías que los jugadores estaban cómodos. Estaba Cardona ahí. No estaba Cardona con River. El cambio fue Cardona. ¿Cómo vas a comprar el rol? El cambio fue la lesión de Cardona. Está bien. Pero yo hablo con River. Yo hablo con River. Pero ¿cómo van a comprar el 7-1? ¿Cómo? Dicen que si jugaba Cardona, jugaba de la... Yo te digo que si Rojo estaba bien, usaba la línea de 5. O si estaba Zambrano, no es pulsado, usaba la línea de 5. Yo voy al revés, Lucas. ¿Por qué no empezás con Rojo? Que de última, después lo cambiás y empezás con línea de 4. Por lesión se te puede lesionar el tiempo también. Almendra se te podía lesionar, que hace un año y medio que no jugaba también. ¿Cuál es? No es el problema. Pero yo digo, si vos empezás con línea de 5, vas agarrando. Aparte, ¿qué destacamos? Que Capaldo iba bien al ataque. Que Fabio iba bien al ataque. ¿Cómo van a tomar de referencia el 7-1? Que se sentía... No, no es el 7-1. ¿Por qué no van a tomar de referencia el 7-1? Estamos hablando de River. Estamos hablando de River. Estamos hablando de River. Hagan un promedio. Un equipo que se come un baile con gimnasia. Que le pinta la cara a Sarmiento de Junín. No, bueno. Y sí. Y sí. Después decís. Después decís. Ojalá que se suspenda a la Libertadores. Y hace cuatro días dijiste, la pasante está quinto. Pero ponete de acuerdo, claro. Involuciona el equipo. No, y bueno. Eso es por la fábrica. Yo involuciona. Yo no le quiero mentir a la gente de Boca como intenta. Yo sé que... No, te está tan mentiroso. Julio no puede permitir eso. No, no, te está tan mentiroso. Pero terminan mintiendo. Pero... No, te dejo que ahora es el 7-1. Permanentemente erra, gringo. Cuando es el 7-1 fue un piramito. Esto es como cuando en Julio hay dos días de calor. Ya dijiste que Bataglia se iba a sentar en el banco. En plan invierno hay dos días de calor. Esos juegan 100 veces y Boca a Vene no le hace más de dos votos. Yo creo que son cables pelados y no la probaste y arrancó. Pero por los jugadores que tiene Boca. Yo creo que vuelve Cardone. Pero entonces, la verdad es que lo mal que habrás jugado. Tiene mucho para mejorar. Quiero escuchar a Nico que quiere hablar hace un ratito. A ver, Nico, dale. Por ejemplo, lo que dice Rolfi. Si... Es poco comprobable, pero yo estoy convencido que es así. Si hubiese jugado rojo, el problema de Fabra con izquierdo no pasa. Claro. Porque la espalda de Fabra está cubierta. Claro. Porque está rojo ahí. Sí. Y hubiese pasado a la derecha con Capal. No, no, no. No pasaba porque estaba el otro stopper por el otro lado. Entonces el gringo no. Si algo anda bien. Si algo anda bien. Si rojo, con la experiencia que tiene. ¿No puede jugar 60 minutos regulando? Totalmente. ¿Regulando? De arranque. ¿Vas probando el sistema? ¿Vas probando el sistema? No, no. Por ahí te encontrás. Estás cubierto. Estás cubierto. Pero claro. Con la jerarquía que tiene Boca. Por ahí te encontrás ganando. Y lo manejás de otra manera. Después podés sacarlo y jugar a otra cosa. Pero en un momento parece que hablamos de Falcioni cuando llegó Independiente. Digan que juega malo que hace mucho tiempo. Y vas viendo. Y sí. Vas jalando. Pero es así. Pero si arriba es donde te sacaron a uno de los jugadores más importantes. Que era Cardona. Lo dijimos. Cuando lo reemplazó con River. Lo reemplazó por un sistema. No lo reemplazó por jugador por jugador. Sí. Entonces, ahora tampoco lo tenía. Y jugaba contra un Tallere que juega similar a lo que juega River. Porque presiona. Porque te juega alto. Porque te va a luchar. Juega rápido. Juega rápido. Entonces, era obvio que Baloges iba a jugar atrás de Fabra. Como lo quiso hacer Suárez. Pero al tener la línea de tres. No lo pudo hacer. Pero no es un problema de individualidad. Sí. Es un problema de equipo. Sí de sistema. No hay individualidad. Sí de sistema. Colectivamente Boca no tiene respaldo. Hay manotazos de ahogado. Como Maroni fue un manotazo de ahogado. Con River lo tuvo. Y le salió bien. Ayer el manotazo de ahogado fue al Mendoza. Pero perdón. Ahí yo no coincido. Yo no coincido. Porque hay un cingolani que dice que en esta copa de mitad leche mitad agua hay que probar. Cuando Ruso pone un jugador que hace años que no juega, tiene que decir que está probando. Entonces, el discurso de él, que la semana pasada dice que esto no vale para nada. Que hay que probar. Ahora cuando pone un jugador para probar, dice que está mal que lo ponga. Yo quiero responder. Hay que probar con cosas lógicas. Vos lo podés seguir probando. A Bufarini si sabés que se va. Vos lo sabés, Ruso. No lo podés poner más a Soldano porque Soldano se va. De última, ponelo al pibe. Ponelo a Vázquez que de pronto se va a quedar un tiempo en boca. Ojalá que le vaya bien. A ver, está perdido el entrenador. Es muy buen técnico Ruso. Pero está totalmente perdido. Ciclo cumplido, muchachos. El problema acá es que están contagiando. Yo lo dije, en épocas de crisis no hay que poner a los pibes. Lo que están haciendo es contagiando a la generación que viene. Porque si Boca llega a una salida, son los pibes. Botón rojo. ¿Esto es lo que hace? Están contagiando a los Varela, a los Capaldos, a los Vázquez. Se están contagiando. Bueno, eso es probable. Por eso, lo peor de esta generación. Por eso, esta transición es demasiada extensa. Por eso, la renovación. Yo soy de Vina y veo la piña que se comió. Ayer jugó mal. Pero, Lucas, es cierto lo que dice Guido. Yo creo que es un vestuario de malas energías ese de Boca. Para mí la atmósfera está rara en Boca. Y está todo dado vuelta. Y me parece que se está extendiendo imprudentemente una transición que debió cortarse antes. Que debió cortarse antes. Boca debió dar la renovación mucho antes. Imagínate, hay jugadores que no van a seguir en junio y lo saben en febrero. Ayer, Boca. Y eso es peligroso. Ayer, Boca. No solamente puso para salvar a gente que no va a estar más después de junio. Como Zárate, como el 9 de Soldano. Sino que además, qué mal que habrá jugado que ayer extrañó al León peruano. Al León peruano. Ayer extrañó a Zambrano. A Zambrano. A Zambrano. Ahí lo tomo. Zambrano, viendo lo que fueron los centrales de Boca ayer, es Menéndez Calderón. Vamos a recibir un gran entrenador, un tipazo.